CRASH 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 cartola Columbo CRASH 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 ¡Op! ¡Krash! ¡Tuda piki, tuda! ¡Krash! ¡Chokolade! ¡Kroarmi! ¡Krash! ¡Krash! ¡Brunhí! ¡Lakše se diše! ¡Krash! ¡Dorina Chokolade! ¡Nagrađuje! ¡Posalite! ¡Griote! ¡Umjetnos zavodzenia! ¡Cado, zdaj! ¡Vidno, tako, dobra! ¡Jingle bounce! ¡Jingle bounce! ¡Jingle bounce! ¡Jingle bounce! ¡Krash! ¡Rina! ¡Tekoga štolku dobra! ¡Tar! ¡Tar! ¡Super Kiki Kalendar! ¡Bilo kuda, Kiki Suda! ¡Griote! ¡Umjetnos zavodzenia! ¡Griote! ¡Bajadera! ¡Carolija! ¡Vrhunskog užitka! ¡Jedan! ¡Dorina Fifty! ¡So 50% kakao! ¡Dorina Fifty! ¡S 50% kakao! ¡Dorina ee! ¡Chokoladka! ¡Sukariota! ¡Bronji! ¡Lakše se diše! ¡Uvetar za dobar san! ¡Krash! ¡Vo! ¡Svoren za aventure! ¡Krash! ¡Coksa! ¡Puna čokolada mlijeka! ¡Coksa! ¡Puna čokolada mlijeka! ¡Jee! ¡Coksa! ¡Puna čokolada mlijeka! ¡Dorina! ¡Najkvalitetnija čokolada pojemporu podrušača! ¡Dorina! ¡Najkvalitetnija čokolada pojemporu podrušača! ¡Puna čokolada mlijeka! ¡Creća je! ¡Tvar izbora! ¡Bire Dorinu! ¡Zreću! ¡Životnisko carstvo! ¡Krash! ¡Dorinu musij okuti sreću! ¡Jer učenje je slatko u životnisko carstvo! ¡Krash! ¡Pralina! ¡Nisko! ¡Kao krash! ¡To moraš probati! ¡Puna čokolada! ¡Kikibombona! ¡Krash! ¡Puna čokolada! ¡Kikibombona! ¡Krash! ¡I Dorinu Tomačicom! ¡Dorina! ¡Caronja uvrhunskog užitka! ¡Novi sličice! ¡Životnisko carstvo! ¡Popuni album! ¡I ogromni se nagradama! ¡Krash! ¡Oku sreće! ¡Krash! ¡Novi izgled! ¡Duo medu! ¡I put se novi mini kiki! ¡Bilo kuda! ¡Kikibuda! ¡Donosim! ¡Novi izgled! ¡Duo medu! ¡I put se novi mini kiki! ¡Bilo kuda! ¡Kikibuda!